Y bien mis amigos, la gente lo pide, la gente lo reclama, aquí está una vez más con ustedes, la Internacional Verídica. Cada vez más cerca, cerca tu corazón, la Internacional Verídica, los hermanos Villanueva, con sentimiento, como suena, como suena. ¡Eh! 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 ¡Para ti Perú, la Beriberi! Te dejas amor, si así lo quieres, te le voy a hacer, tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer, quiero llorar, y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedé sin ti, pero me duele que vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto, y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero y jamás. Vete olvidando, de lo que hoy dejas, y que cambiarás, con la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Y vamos bailando, vamos gozando, y todo el mundo con las manos arriba, 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 más arriba. ¡Eh! 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 Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Pero me duele que vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Verte olvidando de lo que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu casa y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Verte olvidando de lo que hoy dejas y que cambiarás Con la aventura que tú ya verás Será tu casa y nunca saldrás Y gozando y gozando La beriberi ¡Eso! Música Música Gracias por ver el video.